Buenos días señoras y señores, bienvenidos a Plena Luz en Vinilo FM 94.0. Comenzamos. Así arrancará a partir del lunes la última apuesta de Vinilo FM Melilla. A partir de las 10 de la mañana y de lunes a viernes, el veterano periodista melillense José Manuel Guirbal dirigirá el programa A Plena Luz, un magasino informativo que ofrecerá, además, análisis, opinión y espacios divulgativos de temática variada. Hablaremos de salud también, tanto de salud mental como del resto. Hablaremos también de derecho, un espacio dedicado al mundo empresarial y a la cultura con una agenda cultural diaria y deportiva para que nuestra audiencia pueda elegir entre esa amplia oferta cultural, programa informativo sobre todo, pero informativo especial porque vamos a analizar la actualidad de la jornada y vamos a opinar sobre ella. Para esto vamos a contar con un equipo con tertulios, una tertulia que se va a emitir de lunes a viernes porque queremos analizar, como te decía, la actualidad de cada día. Unas tertulias en las que se abordarán las cuestiones que más preocupan a los melillenses y que contarán con la colaboración de personas pertenecientes a todos los ámbitos, tanto el empresarial como el judicial o el político. Un espacio para el que la interacción con el oyente es muy importante. Para ello se ha elegido Twitter como plataforma para que los melillenses viertan sus opiniones, sus críticas o comentarios sobre los contenidos que se estén produciendo en el momento a través del hashtag Almohadilla a Plena Luz Melilla. Cualquier persona que teclee tanto en su móvil, en su ordenador, en su dispositivo electrónico, este hashtag va a poder entrar en nuestro programa. Con a Plena Luz, José Manuel Guirbal regresa a las ondas tras un pequeño paréntesis de su larga carrera dedicada casi en su integridad al periodismo radiofónico. Un veterano en estas lides que confiesa afrontar esta nueva apuesta con tanta ilusión como responsabilidad, la que confiere la dirección de un espacio confeccionado a medida para el espectador que busca informarse de aquello que no se cuenta en otros medios de comunicación. Echando la vista atrás y pensar que mi primer programa de radio lo presenté un 19 de enero de 1980, hace 34 años, y que este primer programa de radio en directo y de la magnitud que va a tener a Plena Luz, pues lo empiezo el 20 de enero, 34 años y un día después de aquel comienzo, pues me supone, eso lo que te comentaba, bastante vértigo en el sentido de que no sé cómo vamos a responder ante la audiencia, si va a resultar complacida con la oferta que hemos preparado. Lo voy a hacer con muchas ganas, con mucha ilusión, como si fuera el primer día y ya llevamos todo un equipo trabajando en este sentido desde hace más de un mes. Una buena alternativa para las mañanas radiofónicas que arrancará el lunes a partir de las 10 en el 94.0 de FM.